El justo brilla como una luz En las tinieblas, en las tinieblas El justo brilla como una luz En las tinieblas, en las tinieblas Quien es justo, clemente y compasivo Como una luz en las tinieblas brilla Quienes compadecidos prestan y llevan Su negocio honradamente jamás se desviará El justo brilla como una luz En las tinieblas, en las tinieblas El justo no vacilará Vivirá su recuerdo para siempre No tendrá malas noticias Porque en el Señor vive confiadamente El justo brilla como una luz En las tinieblas, en las tinieblas Fierme está y sin temor Su corazón A pobre da limosna Obra siempre conforme a la justicia Su frente se alzará llena de gloria El justo brilla como una luz En las tinieblas, en las tinieblas En las tinieblas En las tinieblas El justo brilla como una luz No tendrá